Amigos ya tenemos filtradas imágenes del nuevo pase de batalla para Bloodstrike. Este pase de batalla tendrá el nombre Sacred Bounty y como principal tenemos nueva skin para el Striker Nova. Recién llega el cambio de diseño de Nova y ya tenemos nueva skin que se le ve muy muy guapa. Una skin oscura con detalles dorados y de hecho de esto parece tratar el nuevo pase de batalla. Como podemos ver tenemos una R7 dorada con detalles oscuros, también una Deagle que esta va a venir en el pase Premium, en el pase más caro. Pero también tiene detalles tipo oro, dorados y como podemos ver en la imagen también tenemos las recompensas de oro. Aquí se nos anuncia que nos darán 520 de oro, lo mismo que cuesta el pase más bajo, el pase Elite, pero que tiene un tiempo limitado. Al parecer tienes que conseguir estas recompensas en cierto tiempo antes de que se termine. Y también en el pase se incluirá la AUG, la nueva arma que se incluye al juego, también skin para la AUG y skin para otros Strikers. Esta skin de Ethan me llama bastante la atención. En esta segunda imagen que por el momento es lo filtrado tenemos la skin de AUG igual forma con detalles dorados. Esta skin es más blanca pero los detalles de oro están guapísimos. Primer skin de AUG y está guapísima. Al parecer este pase de batalla tiene una dinámica full de oro. Ahorita con el nuevo modo de Payday todo esto se va a tratar de oro. Y como podemos ver también se incluye el oro del pase que hay que comprar. Y nos aparece un relojito que sí indica que hay un tiempo limitado para la recompensa. Al nivel 50 tenemos la Deagle que este parece que va a venir en el pase Premium porque ya se había mencionado anteriormente que así iba a ser. Pero veamos, veamos, esperemos a ver qué más se filtra. Ya saben cualquier cosa se los voy a poner en la ventana de comunidad. En esta ocasión pues tuve tiempo de hacer el video así que lo hacemos. Porque más tarde vamos a estar en Kik y en Twitch regalando 20 preventas de la nueva skin de Bolt. Entonces vamos a estar ocupados con el evento. Y pues nada, aquí la información más rápida, lo más rápido que pudimos. Espero les haya gustado, espero les haya servido. ¿Ustedes qué opinan sobre este nuevo pase de batalla? Se ve guapo, se ve guapo. La verdad que la temática está muy interesante. El hecho de la AUG guapísimo. Skin de Nova con su nuevo diseño Striker, hoy está guapísimo. Y aunque la Desert Eagle no es la mejor arma, la verdad el diseño es bastante bueno. Pero ¿vale la pena pagar el paquete Premium para conseguir esta Deagle? ¿Y qué va a pasar con el oro en el paquete Premium? Parece que solamente va a haber 520 de oro con el paquete Elite. Pero parece, vamos a ver qué más sale más adelante. Y amigos, durante la edición de este video, Pancito Gad se mandó todo lo nuevo del pase. Te lo voy a dejar acá en pantalla. Mira, ya tenemos la separación de qué van a dar con el Premium y con el Elite. Realmente el Premium lo único diferente es la Deagle, como se los había mencionado. Tenemos ya el vistazo completo de la AUG, tanto normal con skin, que se ve guapísima. Tenemos imágenes de los nuevos Strikers y de todo el nuevo pase de batalla. Desafortunadamente, no viene oro gratis incluido en el pase. Solamente con la compra del pase Elite. Pero ya sabes, en mis directos todos los días regalo pases de batalla. Así que pásate porque igual y te llevas alguno de estos. Tenemos la skin de Striker, también tenemos la skin de Vault. Pues ya, tenemos todo el nuevo pase de batalla. Te voy a dejar acá las imágenes para que lo veas bien. Creo que un pase de batalla intermedio. Creo que no es el mejor, pero es bueno. Ustedes déjenmelo en los comentarios. Así que amigos, muchas gracias. Espero que les haya servido la información. Ya saben, comenten a ver qué les pareció el nuevo pase. Ya saben que yo los estaré leyendo. Y nos vemos el día de hoy en Kik y en Twitch. Que tenemos un montón de eventos, un montón de sorteos para ustedes. Así que nada, ahora sí, ahora sí. Gracias a todos. Los veo allá en el canal de Twitch.